Bienvenidos a este video, vamos a estar trabajando sobre los números romanos. Sin más preámbulos, vamos a darle, empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Tú te preguntarás, ¿qué es eso de los números romanos y por qué hoy día se sigue utilizando? Bueno, los números que se utilizaban hace muchos siglos por los romanos, se siguen teniendo hoy día en muchos casos. En el fondo es porque se ve más elegante, diría yo, se ve más bonito, más ameno. Es una manera de contar, simplemente vamos a utilizarlos para contar. ¿Y sabías que los números romanos están inspirados en las partes del cuerpo humano? Qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con ustedes. Los números romanos al final se basa en una cantidad en específico, pero tú con las letras tienes que traducirlo, en tal caso, al sistema decimal o del sistema decimal traducirlo a los números romanos. En este video vamos a entender cómo son los números romanos, cuáles son, cuáles son las normas, las reglas, por así decirlo, y en los videos más adelantito vamos a transformar números romanos al sistema decimal con un truco milenario que te va a encantar y viceversa, del sistema decimal a números romanos también. Bien, entonces vamos a empezar con lo que sería la notación. Por ejemplo, cuando tú quieres señalar con el cuerpo el 1, con los números, con las manos, ¿qué haces? Haces esto, ¿verdad? 1 sería para nosotros una letra que se parece a esto, sería la I. Entonces, la I sin colocarle, en tal caso, los techitos. Esto es solamente por si hay personas que le colocan los techitos innecesarios, pero es solo notación, esto hace referencia al número 1. Entonces, cuando yo quiero el 2 son dos palitos y el 3 son tres palitos. Pero llega entonces una regla de los números romanos. Cuando yo quiero el número 4, no puedo utilizar cuatro palitos porque los números romanos tienen como regla principal que no puedes utilizar más de tres letras iguales consecutivas. Entonces, el número 4, no puedes usarlo con el 1, por así decirlo, sino que entras al siguiente número romano, que sería el número 5. Entonces, los números romanos van, mira esto, 1, 5, después vas al 1 y le pones un 0, después vas al 5 y le pones un 0, después vuelves al 1 que tenías con un 0 y le pones otro, después vas al 5, voy a ponerlo aquí mejor, al 5 y le pones sus otros dos ceros, y luego al 1 y ya le pones otro 0. Mira que los números romanos van 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 1000. Y mira que es 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1. Y aquí no tiene 0, aquí tiene un solo 0, ahí vienen dos ceros y luego vienen tres ceros. Ahí está la base de los romanos. ¿Y cuáles son las letras que utilizaron? Bueno, el 1 es la I. El 5, check this out, el 5, la B. El 5, cuando tú haces así y lo volteas así, es la V o V pequeña o V de vaca. Entonces para nosotros el 5 sería solamente colocar acá nuestra B. En el caso del 10. Interesante. 5 dedos acá, 5 dedos acá son 10. Si cruzo mis manos con 10, tengo una X. Wakanda forever. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos la X como el 10 y ahí ya no se te van olvidando las letras. ¿Qué pasa con el 50? Aquí es donde entra en cuestión que el 50, tú tienes que así es el 5. ¿Pero qué pasa si yo la volteo un poquito así? Esta es la B, pero si la volteo así es la L. Mira que los números romanos en el fondo están inspirados, inspirados en las partes del cuerpo. Entonces aquí la L sería para nosotros 50. El 100, 100 empieza con la letra C. Con eso no se te olvida nunca. Y el 100 también lo puedes hacer. Los 5, cuando haces esto, tendrías la C del 100. La C. Entonces tendrías la C del 100 y ahí ya no se te van olvidando cuáles son las letras de nuestros números romanos. Ahí ya tenemos entonces los primeros valores. Después de que tienes el 100, tienes el 500. El 500, bueno, ahí te la voy a deber porque sería una D. La establecieron como la letra D. Y el 1000, 1000 empieza por M. Entonces aquí para nosotros el 500 sería la D de dedo y el 1000 empieza por M. Y de ahí ya tú empiezas a conocer cómo son los números romanos, por así decirlo. Cuáles son las letras para utilizar. Y te invito a que tú puedes crear los números del 1 al infinito construyéndolo con números romanos. Entonces, teniendo ya en cuenta de cómo es la representación de los números romanos y cuáles son los tipos, hay que tomar en consideración las normas, las reglas. Hay que ponerle el ojo a los números que tienen que ver con el 1. ¿Cuáles son esos? Mira, la Y que es un 1, la X que es un 1 con un 0, es decir, es 10, la C que es un 1 con 2 0 que es 100 y la M que es un 1 con 3 ceros. Esas letras son las únicas que se pueden repetir y máximo 3 veces. Tú no podrías repetir, por ejemplo, la L dos veces. No, porque la L es 50 y yo pongo otra L, son otros 50 y 50 más 50 es 100. Ya hay una letra que hace eso, que es 100. Entonces, no es necesario estar repitiendo estas letras. Y hay algo importantísimo, la ubicación. Yo con los marcadores lo puedo hacer con paletas de madera, con lápiz en tu casa, con colores, con lo que sea. Mira que aquí yo tengo la V o V que es el 5. Si yo le voy a colocar un 1 al lado, depende de donde yo lo coloque, a la derecha o a la izquierda, va a sumar o a restar. Entonces, voy a colocar aquí, por ejemplo, la letra V que es el 5, la letra L, ¿ok? Y la letra D, puede ser sin problema la D. Entonces, atención, la V se le puede agregar adelante la letra más pequeña que viene antes de ella, que sería el 1. Entonces, yo puedo agregarle adelante un número o colocárselo atrás. Si lo coloco a la derecha, está sumando. Entonces, al 5 le sumo 1, daría 6. Pero si lo coloco a la izquierda, estaría restando. Entonces, imagínate que la L, que en este caso la L es 50, la letra que viene antes de ella sería la X. Por lo tanto, para escribir 49, que tener cuidado, ¿ok? Para escribir 49 ya te voy a explicar cómo se hace en los próximos videos. Entonces, a la L vamos a restarle X. Entonces, la letra que le sigue a ella previamente, vamos a escribirla aquí atrás. Si yo coloco la X aquí atrás, observa que la X por ser más pequeña que la L, entonces a la L le estoy restando. En el próximo video lo vamos a profundizar y te voy a dar todos los números hasta el 100 en números romanos. Y va a quedar entendido completamente. Y también vamos a transformar números decimales a romanos. Ahora, mira que a la derecha suma, si lo escribo a la izquierda, resta. Yo no puedo escribir 49 quitándole a la L un 1. Primero tengo que escribir 40 y luego escribo el 9. 40 y 9. ¿Queda claro? Ya lo vas a ver en el próximo video. Entonces, le voy a restar es la letra que le sigue previamente. A la D, por ejemplo. A la D no le puedo restar 1. A la D no le puedo restar 10. A la D le resto 100 o le sumo 100. Porque si a 500, yo le coloco la C a la derecha, a esta le sumo 100. 500 más 100, 600. Pero yo puedo colocar la C, en tal caso, atrás. A 500 le resto 100, ahí tienes 400. Entonces, pilas con la ubicación de la letra y. Lo primero que tienes que hacer es, de estas dos letras, ¿quién es mayor? De estas dos letras, ¿quién es mayor? Esta. Por lo tanto, se está colocando a la derecha el 1 y por eso suma. De estas dos letras, ¿quién es mayor? La L. Por eso la X está a la izquierda y por eso resta. De estas dos letras, ¿quién es mayor? La D. Por eso la C le está restando a esta, porque se le está colocando a la izquierda. Espero que haya quedado clara la norma de sumar o restar. Espero que haya quedado clara la jerarquía. Y sobre todo, que solo puedes repetir las letras que sean múltiplos del 1. En este caso, múltiplos me refiero a que estén conectados con el 1. 1, 10, 100 o 1000. 1, X, C y la M se pueden repetir. Las otras no. Entonces, en el próximo video, profundizamos mucho más. ¿Quedó claro, verdad que sí? Wakanda forever. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.